Yo pensaría que uno siempre tiene el anhelo de ser padre y que su primer hijo sea un hijo hombre, varón. La relación con mi papá fue fundamental para escoger mi carrera militar. Mi papá desde que yo me encontré en el colegio de primaria, él me ayudó a tener una formación muy estricta. Él me revisaba a las 8 de la noche antes de irme a dormir, el uniforme, todo bien lustrado, todo en excelentes condiciones para el otro día y lo cual en este momento en la Escuela Militar de Cahetes es fundamental la presentación personal para un alumno. La principal enseñanza para mí ha sido la disciplina. Yo pensaría que es una de las facetas más bonitas que he tenido en mi vida. No es fácil, uno no nace con una cartilla que le diga cómo ser padre, pero con la experiencia de ver crecer los niños, de verlos alcanzar sus metas, de verlos cómo luchan ellos también por sus metas, por sus logros, lo llena uno el corazón totalmente para que Dios, nuestro ejército y nuestra familia sean lo más importante. Bueno, mi esposa es Clarena Perdomo Castañeda, también es una mujer de Armenia, Quindío, una mujer espectacular, mi soporte, mi apoyo, la persona que cambió el rumbo de mi vida. Poder nacer a los dos hijos que tenemos, a Santiago Upegui y a Estefanía, pensaría que son las alegrías y las fortalezas más grandes de nuestro matrimonio. Estefanía Upegui Perdomo, nuestra hija, tiene 13 años, es una hermosa niña de cabello crespo rojo, que nos ha enseñado muchos valores y principios. Yo pensaría que no hay palabras con qué describir la magnitud, el orgullo, la admiración y sobre todo el respeto que yo siento por mi hijo, que siendo tan joven y de tan corta edad, tenga tan definida su profesión a seguir. Pero es una profesión que no solamente está acompañada de enseñanzas, por parte mía como sargento mayor de comando, sino cimentada con principios, con valores. Sigue habiendo algo dentro, uno se quita el uniforme, pero dentro del corazón sigue llevando su carrera militar. Y ahorita que no, bueno, vamos a ver películas, entonces las películas militares es lo que más nos gusta, que ir a trotar y piscina, tenemos una excelente relación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Héroes Multimisión Nuestra misión